Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer las ranuras de engrase en el interior de un buje. El buje es este, ya veis que es un casquillo de bronce que teóricamente esto tendría que ir metido dentro de un cilindro de acero, lo que pasa que yo no lo he hecho y como para que se vea el vídeo da lo mismo, no le he puesto esta camisa de acero, simplemente el buje de bronce. Voy a dibujar en el exterior del casquillo lo que vamos a hacer en el interior y así en el exterior lo veréis mejor el trabajo que vamos a hacer. Ahora le voy a dar la vuelta y haremos lo mismo por el otro lado. Estas ranuras que he dibujado exteriores serán las que irán en el interior. Una circular por este lado y otra circular por el otro lado, a una distancia de 4 milímetros de la punta. Irán esta transversal que se comunicará con esta ranura y con esta otra. Y por el otro lado pues lo mismo, igual por aquí. Y la entrada del lubricante será por aquí. Entonces hará que se extienda por todas las ranuras. El portacuchillas es un portacuchillas casero, pero a mí me viene bien y ahora os voy a enseñar la cuchilla. La cuchilla es esta, es una cuchilla de cobalto. Y ya veis cómo está afilada, de la parte donde se hace el destalonado está más pronunciado de la cuenta para que pueda entrar dentro de las ranuras que van circulares. La cuchilla tiene una anchura de 3 milímetros y medio y la ranura la voy a hacer a partir de 4 milímetros de las puntas del buje. Por lo tanto para medir la profundidad pues lo más fácil es que la haga chocar tal como está ahora contra el buje y ponga el dial del carro longitudinal a cero. Y la tendré que introducir 7 milímetros y medio, 4 que quiero dejar desde la punta más 3 y medio que tiene la cuchilla. Total 7 y medio. La primera ranura ya la tengo, voy a darle una lijadita fina por quitar un poco las rebabitas y le daremos la vuelta a la pieza y haremos el otro lado. La misma operación que antes, la hago chocar la cuchilla contra la pieza de bronce, me pongo el dial a cero y cuento pues 7 milímetros y medio para adentro. Ya la tenemos, las dos ranuras circulares ya están hechas, le he dado una profundidad de 2 milímetros la ranura de profunda y ahora tenemos que hacer las longitudinales. Para empezar le tengo que dar vuelta a la cuchilla porque me va a servir la misma cuchilla. Ahora lo que sí que tendré que hacer es ponérmelas a la altura del punto porque ahora al dar vuelta a la cuchilla ahora ya no tenemos la misma altura y entonces esto hay que modificarlo. Más o menos por ahí, no te creas que ya la vista ya me cuesta de verlo. La vista no es la misma, la de ahora que cuando tenía 20 años, porque cuando tenía 20 años me acuerdo que venían los clientes al taller y me decían Zagal, ¿pero tú puedes ver ahí? Y yo decía, pues sí, yo veo perfectamente. Y eso me decían las personas ya un poco mayores que venían. Y claro, cuando uno es joven pues no se da cuenta lo bien que ve. Como ves bien te parece que todos ven lo mismo que tú y no es así. Y cuando fui a cumplir el servicio militar, yo la hice en esquiadores escaladores de alta montaña, el servicio militar. Como tiraba bastante bien, me metieron en una patrulla de tiro. Y bueno, pues íbamos por ahí a tirar y me acuerdo que cuando íbamos al campo de tiro nos ponían dianas. Si no decían nada, pues yo tiraba pues a las latas de cerveza en vez de a la diana porque me gustaba verla saltar. Y a lo mejor venía el teniente y decía, a ver chavales, el que de los tres primeros que queden se van de pase. Pues entonces sí que tiraba a la diana y yo me iba de pase, que me fui bastantes veces por tirar bien. En realidad no sé cómo quedaba, si primero, segundo, tercero, porque eso nunca me lo dijeron. Pero que quedé entre los tres primeros, eso seguro, porque el pase me lo daban. El pase es que te dan fiesta, digamos, de sábado a domingo. Aunque no te toque la fiesta, pues te la daban y te ibas. O te dan permiso, que es lo mismo, te dan permiso para que te vayas el fin de semana. Eso era pase. Los que hayan estado en la mile ya lo deben de saber eso. Bueno, aquí como podéis ver, ya le he dado la vuelta a la cuchilla. Ahora tiene que comer longitudinalmente desde dentro hacia afuera, nunca al revés, para hacer las ranuras. Y en bronce ray, que se hace muy fácil, pero yo las he hecho también en acero y ahí ya cuesta más en acero. Pero en bronce están pronto hechas. Fíjate que voy a hacer una cosa, voy a sacar la pieza y me tomaré las medidas. Me diré desde dónde a dónde va, para saber cuánto tengo que entrar para dentro. Hay una marca vieja y la voy a borrar, que no me confunda. Bueno, hay una que no se quiere borrar, pero bueno. Con esa raya yo ya me guío para saber lo que tiene que entrar la cuchilla. Ahora aproximaré, vas a ver, hasta que me toque. Y ahora será cuestión todo el rato de mover el carro longitudinal de dentro hacia afuera y ir dándole pasada cada vez, cosa de una décima o por ahí. Voy a probar con una décima, si puede con dos, con dos. Y así sencillamente hasta que termine la ranura. Y ahora atentos, que viene temazo. Te invito a unirte a estar en la comunidad, donde la máquina y el metal son nuestra identidad. Juntos en el taller, pasión por la mecánica del metal. Suscribiendo a nuestro canal, vamos a conquistar. En cada vídeo conocimientos compartiremos trucos, consejos, secretos que aprenderás. Es la familia y crecer, unidos siempre estaremos. Con Joaquín al frente, los cien mil lograremos. Juntos hasta los cien mil, suscriptores sin igual. Compartiendo la pasión por el metal. Yo trabajaba de tornero, el torno que manejaba yo era un torno ya profesional. Lo que es el carro longitudinal, era mucho más lento que este. Es decir, que este va muy rápido y a pocas vueltas que doy con este, avanza mucho. Y el que trabajaba yo en aquellos tiempos, era muy lento. Daba muchas vueltas de volante y el carro avanzaba poco. Eso me beneficiaba porque no trabajaba yo tanto y podía hacer, yo estriados, llegué a hacer muchísimos. Así moviendo el carro para adelante y para atrás. Hice estriados, chaveteros, bastante. Pero ese torno, que era, movía más lento y yo también era más joven y también tenía más fuerza. Que eso también hay que decirlo. Aunque, ahora voy a por la siguiente. Y esto ya lo tenemos terminado, las dos ranuras. Ahora le voy a dar una lijadita para alguna rebabita que se haya podido hacer. Y ya, pues lo tenemos acabado. Solo tenemos que hacer el taladro para el engrasador, que también lo vamos a probar. Ahora lo que le tengo que hacer es el engrasador y lo vamos a hacer aquí. He pasado primero el más cónico y ahora ya el cilíndrico. Y ahora ya nos tiene que roscar el engrasador. Ya nos rosca, aunque ya lo tenemos. A ver si se ve por dentro. Ya podéis ver que las ranuras longitudinales no salen al exterior, ni en este lado ni en el otro. Se quedan dentro. Y esto va bien para evitar que el lubricante salga con facilidad hacia el exterior. Y esta sería la forma correcta de hacer las ranuras. He presentado los dos ejes para que veáis la diferencia. Uno de los ejes tiene el engrase en el propio eje y en el otro tiene el engrase en el buje. Y ahora vamos a probar a ver qué tal entra la grasa. Aquí ya hace más resistencia la bomba de engrasar. Bueno, pues ya sale y ahora lo vamos a sacar y veremos cómo queda. Bueno, pues aquí tenemos las ranuras interiores llenas de grasa. Ya lo se ve. Ahora se ve perfectamente así como tienen grasa. Y nos hace que tengan caja de grasa entre las dos circulares y las dos longitudinales. Hay grasa acumulada para un tiempo. Mientras tanto, aunque no demos grasa, se irá engrasando el eje. Este sistema de hacer ranuras de engrase es debido a que no tenemos un dispositivo de hacer las ranuras. Entonces, con este sistema también se pueden hacer. Y yo ya os he dicho que en mis tiempos de tornero hice muchísimas así. Y en un torno profesional cuesta mucho menos que hacer estas ranuras en un torno de bricolaje. Bueno, pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Con que os espero a todos.